La producción de No Somos Ángeles, Bolivia no descuidó ningún detalle en la llegada de Álvaro Mora y Carmiña Masi a Bolivia. Ambos conductores de No Somos Ángeles, Paraguay, antes de estar en nuestro set, fueron atendidos en Marilisi. Bueno, estamos muertos de sueño, pero llegamos y peleamos. Vamos a algo muy grande. Dale, papá. Las horas pasaban y cada vez se acercaba el momento en el cual nuestras figuras principales en Paraguay estarían como los invitados especiales a la estelar de No Somos Ángeles. Ya en minutos nada más, estamos arrancando. A las 9, ¿verdad? A las 9 de la noche en este sábado aquí en Santa Cruz, Bolivia. Un placer, un abrazo a toda la gente de Bolivia. Muchísimas gracias por la amabilidad. Estamos súper ansiosos. En serio, es mucho más grande el set acá que el nuestro. Así que, bueno, vamos a pedir ahora a Asuncio que nos agrande en el set. Un beso para NCA Bolivia. La verdad es que Álvaro y Carmiña la pasaron muy bien en el estelar de No Somos Ángeles. Cada uno puso su sello característico. Ella dice cosas estúpidas. ¿A qué voy con estupideces? Lo puedes decir en un programa de televisión, el programa de televisión más visto de Paraguay, que ser cornuda es lo más lindo que hay. Es obvio que al día siguiente va a tener repercusiones esa estupidez. Hoy día, Larisa Riquelme, como miembro del jurado de Baila Conmigo Paraguay, ella tiene la denia de sacar o de puntuar como ella quiera. Ella viene de Barcelona, viene de España, ¿no? A participar Miss Bolivia. En una nota dice que ella le debía a su público ese título. ¡Qué público, loca! ¡Qué público! Si vive en España ni siquiera está bien. Pero porque ganó un reinado de la caña, que es el norte integrado. Pero no había acá. Bueno, pero cuando se hace un certamen de estas características, ¡una tiene que ganar! ¡No pueden ganar todas! ¡Es imposible! O sea, no se meten en la cabeza las chicas de eso. Ahora, siempre aparecen estas denuncias. Al término del programa, las figuras de No Somos Ángeles Paraguay nos contaron cómo se sintieron en este estelar. Bueno, quiero mostrarles cómo quedó la botella de champán después del tremendo festejo que le dimos a Carmiña Masi aquí en el estudio. Carmiña, ¿qué tal? Súper bien, gracias. Bueno, vine a festejar mi cumpleaños aquí a No Somos Ángeles Bolivia. Me encantó esto y quiero llevar, por favor. Te lo vas a llevar, ¿ah? Por favor, me encantó. La torta, ¿por qué no te animaste, amor, de la torta? No, porque no queda lindo. Encima me hicieron soplar la vela como una estúpida que iba a parecer poniendo la torta. Bueno, ¿cómo te sentiste aquí en el set de El Estelar de No Somos Ángeles? Bien, súper bien, súper contento. Yo vine a festejar el cumpleaños de Carmiña Masi. Así que, no, súper bien, súper contento. Como ya dije, en muchas ocasiones nos recibieron, pero brutalmente bien. Así que, bueno, y ahora festejar, a brindar, cumpleaños de Carmiña y aparte, bueno, festejar con todos ustedes el recibimiento y la estadía aquí en Bolivia.